Confirmado, el Real Madrid no hará más fichajes. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos con la última hora en torno a los posibles movimientos que pudiera haber en el mercado por parte del Real Madrid que nada van a tener que ver con las llegadas, ya que Carlo Ancelotti ha confirmado en la previa del encuentro ante el español que no habrá más fichajes y cuando decimos no habrá más fichajes es que no habrá más fichajes incluso aunque Marco Asensio saliera a última hora del conjunto blanco, lo cual a mí me genera más incertidumbre si cabe, tras toda la incertidumbre que os he ido comentando en estos últimos días respecto al mercado y al final de mercado para este Real Madrid 2022-2023. Me parece un error que se puede calificar de bulto por parte del Real Madrid que en el caso de que se fuera Marco Asensio no llegara un recambio para la zona de ataque del Real Madrid. Estamos hablando de que Marco Asensio, sin ser ese jugador que podía apuntar hace años, ha sido el tercer máximo goleador de un Real Madrid triunfal la temporada anterior y un jugador sobre todo muy importante, con goles muy importantes en liga y siendo titular con más de 2.000 minutos, 2.000 minutos, más de 2.000 minutos la última temporada, es decir, un jugador con el cual al final Carlo Ancelotti claramente ha contado y si no está contando en estas jornadas tiene que ver sobre todo con que el jugador esté valorando salir, pero a partir del 2 de septiembre estoy convencido que sin ser titular indiscutible, ni siquiera titular, va a ser un jugador que pueda sumar cosas, sin ser líder ni ser clave, pero sí ser un jugador que marque sus goles y genere rotación dentro de la zona de tres cuartos de ataque madridista. Esto me hace pensar que el Real Madrid a nivel de estructura de planificación en ataque realmente, pues hay que decir que el club deja bastante que desear. O sea, no tengo nada en contra, ni mucho menos, obviamente, de las llegadas de Rüdiger y Suameni, que me parecen buenísimas, extraordinarias, es evidente, pero vaya, viendo que se han ido ciertos jugadores en ataque, que sí, que no tenían muchos minutos, pero al final gente, recursos de ataque, y viendo que algún jugador importante como Asensio puede salir y que el club mande el mensaje de no fichajes, pues me deja desconcertado. Alguno dirá, oye, eso es un mensaje simple y llanamente de cara a la galería, un mensaje público. A lo mejor el club a título privado sí que está manejando opciones en caso de que salga Asensio. Por supuesto, oye, puede ser, solo Florentino Pérez sabe la verdad al respecto y José Ángel Sánchez. Nosotros aquí vamos con lo que nos llega, con la información y con las palabras del primer entrenador del Real Madrid, con las palabras de Ancelotti, y para mí, insisto, si Asensio sale del Real Madrid y no viene nadie en su lugar, me parece un error, un error importante, en una temporada llena de objetivos, en una temporada muy, muy, pero que muy exigente a nivel de encuentros, con un Mundial de por medio a partir de noviembre, y teniendo que depender de nuevo, para mí, de manera algo excesiva, de Karim Benzema, porque es el único jugador que no tiene sustituto natural. Los otros futbolistas en la plantilla pueden tener una serie de recambios, e incluso dos recambios en algunas posiciones, pero en el caso de Benzema, solo podría aparecer el nombre de Mariano. Y le han preguntado en rueda de prensa Ancelotti por Mariano, y aunque ha dado a entender que él cuenta con Mariano, la realidad es que no ha contado en estos partidos, y el año pasado fue un jugador absolutamente residual para el técnico italiano. Bueno, por lo tanto, pienso que hay pocos efectivos en ataque, reitero, ante una temporada que se intuye muy, pero que muy exigente en cuanto a físico, en cuanto a rotaciones, en cuanto a tener muchos recursos en distintos momentos, porque el calendario aprieta de manera bárbara. Pero bueno, también, por supuesto, confianza en los que están, una cosa no quita la otra, yo confío en el equipo, creo que tenemos muchos recursos en la mayoría de las posiciones, pero en la zona de 9 o de falso 9 o de delantero, como lo queráis llamar, un recambio, una alternativa de Benzema, creo que hay problemas. Y en el caso de que saliera Asensio, también incluso faltaría alguien de banda que pudiera jugar en la zona Asensio, porque aparte de tirar de Fede Valverde, pues no hay muchos más nombres que puedan jugar en el perfil derecho, al margen también de Rodrigo Goez. O sea que ahí me mantengo, con bastante incertidumbre, algo inquieto con este final de mercado, que nos puede dejar bastante desnutridos en la parte de ataque si se va Asensio, que yo siempre Asensio lo he valorado como lo he valorado, pero al fin y al cabo siempre me ha parecido un jugador útil deportivamente para el Real Madrid, un futbolista nacional que aporta sus cosas en momentos determinados, tal y como demostró el año pasado. No es un crack, no es una estrella, pero los equipos viven de sus recursos, y hay recursos que son importantes y sin ser líderes, evidentemente, son elementos que debe emplear el entrenador. Y Asensio para mí es un elemento que se debe emplear. Y si no hay sustituto, para mí Asensio no debe salir del Real Madrid. Por mucho que se vaya gratis en verano, no debe salir, porque tampoco el Madrid es que necesita el dinero de una manera urgente, pero el equipo lo que sí necesita es gente en ataque. Dejarme vuestra opinión al respecto, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Qué pensáis de la situación de Marco Asensio? ¿Qué pensáis de la situación del ataque del Real Madrid? ¿Pensáis que, aunque Ancelotti haya dicho lo que ha dicho en rueda de prensa, hay alguna posibilidad real de que pueda venir alguien a última hora? ¿O pensáis que efectivamente es el mensaje real de que el Real Madrid no va a fichar a ningún atacante? Me gustaría vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!